Señoras y señores, en esta noche magnífica yo quiero presentar a los señores priostes de la parroquia CUMBE, al son de la música. Ok, recibamos con fuerte aplauso al prioste representando al barrio 3 de noviembre. ¡Fuerte las manos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! De igual manera quiero presentar al prioste del barrio 24 de mayo. ¡Eso! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas todo el mundo! ¡Con las palmitas de río bailamos! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Para que oigan los priostes! ¡Y el barrio con todas orillas! ¡Eso! ¡Para que rico! ¡Buenos priostes! ¡Buenos priostes! ¡Buenos! 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 A los amigos que salen la puerta, por favor, tengan la voluntad de desnudar la puerta, por favor. La puerta, la puerta, para que crece la comparsa. La puerta, la puerta, para que crece la comparsa. La puerta, la puerta, la puerta, para que crece la comparsa. La puerta, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Sarne, 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 Sarna la mano arriba, la mano arriba, eso, 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 rico, este es el concierto de impacto mágico, porque Dios te salta a todos los ecuatorianos, así de mal, rico, 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 ah, hey, 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 la mano arriba arriba la mano arriba arriba, arriba, arriba arriba, eso si, si, si si, si una vez más una más una más como dice y por qué está Caraguay, Caraguay, Caraguay y cuatro gramos Caraguay, Caraguay y cuatro gramos y cuatro gramos y cuatro gramos y cuatro gramos arriba, arriba, arriba vamos recogiendo y saltando, saltando tengo sin paciец sin atropellarse así como estoy происходит y se va a mí favor ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fiesta! ¿no es cierto? ¡ すurante! ¡Qué bonito, qué bonito! ese es el ritmo contagioso la impactó más la impactó más y el y ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abrino! 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 ¡Y el salito a la gente de la turma! ¡Abrino! ¡Y el salito a la gente de la turma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!